Hola, buenos días. Hoy venimos a presentar otra realización de Roy Hall, de las últimas incorporaciones al mercado, en este caso el Music Hall Classic. Como propio nombre indica, es un diseño con aspecto intentar lo que es reproducir actualmente un plato clásico, pero con la tecnología y con las prestaciones y características más actuales. Vamos a proceder con el unboxing del Music Hall Classic. Como es un plato que viene preparado para según, bueno, se saca de la caja, se monta, se pone en marcha, la única herramienta que hace falta en un principio es el cúter. Tenemos el manual, la tapa, dust cover, protector antipolvo, tapa de metalquilato, tenemos el mat, en este caso diseño clásico de fieltro. Aquí tenemos el Hitzel, es cabezal con la cápsula premontada de fábrica. En este caso es una Spirit de la propia Music Hall, montada de fábrica con absoluta precisión, para simplemente colocar el Hitzel y calibrar el brazo y a reproducir vinilos. El plater de aluminio, cajita con accesorios, otra cajita con accesorios. Como suele ser habitual en la marca, en uno de los protectores laterales de transporte suelen venir el contrapeso del brazo, las bisagras, etcétera. La fuente de alimentación estándar y universal, con el accesorio para Europa. El cable de interconexión estéreo con cable de tierra independiente. Vamos a descubrir el chasis principal. La construcción es contundente, como podemos apreciar en todas las realizaciones del Music Hall y como siempre y es el leitmotiv de la marca y de Roy Hall desde que empezó a trabajar en diseño de platos. En 1985 tenemos lo que es el motor por un lado, aislado del resto, de lo que es el eje de giro del plater y el chasis con el brazo, donde irá el Hitzel con la cápsula. En este caso tenemos dos interruptores para control de velocidad, de 33 1 tercio o de 45 revoluciones. Vamos a montar el plater de aluminio. Es un mecanizado excepcional. Una sola pieza lleva la correa incorporada con un lacito por la parte de arriba para poder colocar la correa en el eje del motor como vamos a ver ahora. Sujetamos el plater, quitamos la cinta adhesiva que sujeta el lacito para el transporte, cogemos el lacito y estirando hacia afuera nos ayudamos de la otra mano para colocar la correa en el eje del motor. Vemos también que el plater gira y como pasa en otras realizaciones de Music Hall, por las ventanitas de control podemos comprobar que la correa sigue en su sitio. Igualmente, en este caso el eje del motor lleva una pestaña superior para evitar que la correa se salga de su sitio. Hay diferentes tipos de materiales que se pueden usar para fabricar las mat, en este caso se elige de fieltro y vamos a proceder a montar el Hitzel, el cabezal con la cápsula y el contrapeso. Vamos a quitar el protector de transporte que sujeta los cojinetes y ejes de la articulación del brazo. Vamos a quitar el protector que sujeta el propio brazo a lo que es su zona de descanso. Con cuidadito quitamos el seguro para quitar otro protector adicional. El cabezal con la cápsula se coloca en el frontal y giramos la tuerca hasta que veamos que se quede sujeto de forma firme. No hace falta apretar para no pasarnos de rosca. Vamos a proceder a nivelar el brazo colocando el contrapeso. Ponemos los números hacia el frente, pues vosotros en casa configuraréis desde delante del plato. Vamos girando haciendo un poquito de fuerza más o menos para hacer una primera toma de contacto. Una vez que lo tenemos ya vamos a ir probando. Quitamos el protector de la cápsula para que el peso sea el correcto. Como en otros casos, si vemos que el brazo tiende hacia el lado de la cápsula, le quitamos peso hacia afuera. Ahí lo vemos que está a nivel. Vemos que el brazo está nivelado perfectamente, el basculante, para a partir de ahora colocarle el peso correcto que nos pide el fabricante de la cápsula. En este caso la Music Hall Spirit. Vamos a ponerle el peso adecuado al contrapeso para que la cápsula trabaje en la medida adecuada. En este caso de la Music Hall Spirit es de 2 gramos, con un margen de 0,5 arriba a 0,5 abajo. Entonces en el caso de este brazo, vemos una línea paralela a lo que es el brazo. Cogemos el contrapeso y vamos a colocar el 0 en la línea y ya le vamos a meter el peso hasta los 2 gramos. Vamos a comprobar con una herramienta, una báscula digital. Entonces tenemos que hacer coincidir lo que es la aguja con el puntito negro de la báscula. Y efectivamente vemos 2,010. O sea, estamos dentro del margen. Así, eso nos demuestra la precisión de construcción de las realizaciones de Roy Hall. Una vez que hemos chequeado lo que es el peso, llevamos el brazo a su zona de descanso. Nos queda configurar el anti-skating, que en este caso también es de rozamiento. Tenemos esta rueda también con los numeritos indicados. Tenemos que hacer coincidir con el peso de tracción, que son los 2 gramos. Entonces ahí estaría configurado correctamente el brazo. Vamos a conectar los cables, empezando por el de tierra o masa y los de señal. El canal izquierdo y el canal derecho. El otro extremo lo conectaríamos. Si el interruptor está en salida de línea, estamos usando el previo de fono incorporado e incluido en el propio plato clásico. O si vamos a poner en el otro extremo un previo de fono, tendríamos que elegir la salida de fono. Así lo que es la conversión de la curva de fono la haría el previo de fono externo. Este plato, el brazo es semi-automático y lo podemos elegir. Queremos que el auto-stop sea automático con el interruptor en ON o si queremos eliminarlo, que sea de manipulación manual, lo ponemos en ON. Tenemos el interruptor general de alimentación y conectaríamos la fuente de alimentación. Explicaros que el Music Hall Classic viene con unos pies de alta densidad y ajustables en altura. Esto es fundamental para conseguir que el chasis portante esté completamente nivelado. Con el interruptor general de atrás, que antes hemos visto, le damos alimentación al plato, se ilumina el LED y es táctil. O sea, no hace falta ni que pulsar. Podemos elegir entre 33, 1 tercio o 45 revoluciones. El LED nos va a indicar a qué velocidad está funcionando. Hemos comentado al principio lo que es el control electrónico de velocidades de alta precisión. Eso nos permite que el giro constante del plater sea el óptimo para poder reproducir los surcos de vinilo con la máxima fiabilidad y fidelidad posible, desde el principio del surco hasta el final. En este caso vamos a elegir 33, 1 tercio porque tenemos otra obra fundamental del rock a nivel mundial. Es el disco de Tina Turner, The Private Dancer. Quitamos el seguro, hemos levantado el lift y lo bajamos. El brazo de alta precisión de una aleación de aluminio antiresonante. De hecho, estamos cerca y no se escucha la música que capta la aguja. Esto permite que el aislamiento sea, vamos, consigue un aislamiento adicional. El autostop lo hemos dejado en la posición de on, pero vamos a comprobar que funciona correctamente. Como el Music Hall Classic es semi-automático, hemos visto cuando llega al final del surco, se levanta el brazo y se para. Aunque no se recoge el brazo a la zona de descanso, conseguimos que si se nos olvida que estamos reproduciendo música, que la aguja no se quede en el surco desgastando el diamante. Ya simplemente nos queda a nosotros recoger el brazo a su zona de descanso y ya está. Hemos terminado de reproducir música, en su caso ya tendrían el dust cover o la tapa de metacrilato colocada para cerrar y que no le entre polvo o suciedad al plato. El Music Hall Classic, como hemos comentado, tiene un hitsel extraíble. Como es un hitsel de medida estándar, nos permitiría tener otro tipo de hitsel con otro tipo de cápsula. La Music Hall Spirit SMM, podríamos tener otro hitsel con una AMC. En ese caso nos haría falta disponer de un propio de fono externo. La construcción del plato, como suele ser habitual de nuevo en la marca Music Hall, es contundente, con unos mecanizados de alta precisión. Este tipo de acabado de madera clásico también es más limpio, por así decirlo. Nos permite manipular el plato con más confianza, no teniendo tanto cuidado como son los lacados de alta calidad de la marca. Es una alternativa. Si les ha gustado denle al like y si no les ha gustado también al like. Se pueden suscribir a nuestro canal y pueden comentar lo que estimen oportuno. ¡Muchísimas gracias! Algo fundamental que se nos ha pasado para poder manipular y montar estos platos de alta precisión, como es el 1.3 o en este caso el Music Hall Classic con los lacados de alta calidad, para no dejar huellas y manipularlos con seguridad. Son unos guantes blancos de algodón y si tuviéramos a Mickey o unas orejas ya sería genial. Pues eso, dar al like, suscribiros, opinar. ¡Muchas gracias!